¡Ey, nacional! ¡Miguelita Borja! ¡Qué remate! ¡Qué trabacazo! ¡Cómo le pegaste a su pelota a Miguel Borja! ¡En el área! ¡Era imperdonable! ¡No podía perdonar Miguel Borja y goleador! Por izquierda, yo tengo ya 48-20. Tengo ya 48-20. Le pisaron una pelota. El balón que se queda por izquierda sobre Ibargüey. Hace tal una falta a favor del equipo atlético nacional. Y en este tiro libre puede estar el segundo. ¿Cuánto falta, Rafa? ¿Cuánto falta, Rafa? Treinta segundos para que Nacional sea campeón. Final de ataque. Suena el reloj. Va a cobrarse la falta. Va a cobrarse la falta. Va a cobrarse la falta a favor del equipo atlético nacional. Se va a cobrar. Lo va a pegar a Magneli Torres. No es con Daniel Ulrich. Hombre que queda en el área. Va a levantar Magneli. O va a tocar en corto. Tocó en corto a Magneli. Le dejó por ese clic cierto. La pelota va a terminar. Estamos pendientes de Pitana. El balón se desbordó y se reforbe 5'50. Señoras y señores, segundos para que termine. ¡Aquí en mi cronómetro! ¡Aquí en el cronómetro de Bull Radio! El tiempo terminó Pitana. El tiempo terminó. ¡Mira el cronómetro Pitana! ¡Porque Nacional! ¡Porque Nacional! ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Nacional es campeón de la Copa Libertadores! ¡Nacional es campeón! ¡Ahí llegó el verde! ¡Viene el verde para alegrar a Colombia! ¡Vino merecido título para el equipo verde de Antioquia! ¡Felicitaciones al cuerpo técnico! ¡Felicitaciones al cuerpo de jugadores! ¡Otro título para nuestro país! ¡Y el verde de Antioquia se hace presente para gritar! ¡Somos campeones de la Copa Libertadores de América! ¡El mejor equipo!